Hoy ya tenemos claro cómo va esta mierda Hoy siento que lo que reclamo llega Todo corazón, cabeza y fuerza Hoy ya tenemos claro cómo va esta mierda Hoy siento que lo que reclamo llega Todo corazón, cabeza y fuerza Tu espirotecnia, serás mi escandinava abstemia Antes de soltarle que ingeniar y mi genialidad Después de un par de copas de más Demostra abrazar, debilitar hasta enfermar a tu entidad tal cual anemia Diluyo alcohol en venas, instruyo a mi capullo sobre instruz de colegas Escupo real jerga, tú inventa historias pasajeras para difamar Pero no ocultarás tu apertura de pierna Exijo respeto, tallo mi rol con guía Soteado como lluvias de Semana Santa Vivo su bla 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 con grandes tablas ya Casi dos décadas les doy hoy de qué hablar Casi no digo na y dejo patente El expediente del grupo más grande de esta ciudad En esta vida hay quien está para esquivar Diez mil movidas, yo nací para empuñar y ya está Paso con alcohol lleno de vida Basta aguas de beberla, me basta con instruirla Estoy detrás de lo que opinas hasta el asta Búscate un hueco si no puedes encontrar salida No hay mayor placer que disfrutar de lo que sea Yo pasaría horas mirándote Sin embargo me miras y no sé dónde meterme Vaya pelea, no obstante el papel devuelve el cauce a su marea Me acusan de prevaricación y cohecho Ni bebo por ni para, muéstrame respeto De mucho primor, ni tú ni yo, ni tu Dios Caduco es perfecto, mi voz es la prolongación de todo lo que pienso Como siempre, no, no, con el rigor más íntimo Componiendo mi vicio basado en tu argumento Cuenta con mi nombre este proyecto Y cuentan los rumores que no cambio vuestros dones por los nuestros Líneas docidas de mis escribas y heridas en carne viva La de arriba dice se perdona, no se olvida En la calle mi familia y lágrimas y compañías Que apalizan tu ira y tus mentiras Hey mira, vigila por dónde caminas Tus peores caídas son mis sonrisas Respira, mi única víctima es la de que cristal Me guiña con hipocresía, le da los buenos días Mi fábrica se amplía y crea sangre fría Tanta bladuría, mi jauría lo lleva a la práctica Marcesanía clásica va a darte clases De defender tu elástica como la yugo plástica Pinza aquí para escribir con una pérdica Cada partida que di por perdida me sabe a gloria Con copitas de negrita y ojeras infinitas Mi familia, mis hermanos, otra historia Hoy ya tenemos claro cómo va esta mierda Hoy siento que lo que reclamo llega Ey, ey, todo corazón, cabeza y puerta Ya me conoces José Hernández, llevo el apellido al hombro en tu cabeza el nombre Llevo algunos años buscando dónde se esconde y lo encontré Mátame con la mirada, no dejes que me levante siquiera Con este raspeo de perrera, de animal en rabietao y de una fuerza que supera Soy un potro desbocado pa' desbocarte a mi manera Cuando imites mis rapeaos y veas que el aire no te llega Me dejo la garganta si es por esto Escribote más que un día pa' gritárselo a los míos Y deja atrás al resto y dejarte de escocío Que acabé llorando a sosti y mi bragueta de escocía con tus muertos Y larga vida a mi familia que se mueven por la noche y se alimentan el concierto Y por el día, y por el día ni te cuento Familia es realidad, hecha cabrones y gamberro Y si lo intento y no sale, aprieto los puños fuertes Menta el espejo fijamente pa' verme enseñar los dientes Nunca paro de luchar, cabezón como pocos Pero hay que brillar más que los focos, lo dije siempre Inconforme con el resultado, se puede dar más Y que los demás hayan fallado, no es excusa pa' fallar Que se hayan precipitado, no me va a precipitar Que yo sigo a lo mío, no me monto esas películas Está el que se pica, está el que responde, está el que es bueno Pero le faltan cojones y se esconde, está el que pide dinero y de excusas que no quiero Me la suda cuando costó tu puto, subió de los huevos ¿Quién piensa mal de lo que opino y lo que hablo? Pero esos hipócritas se mueren por una colada Vivi en cero, se da de seco Son por supuesto invitados, vipe en este juego Así es como va este estilo Sentado, escribo, no, pierdo, estribo Tú, cuelgas de un hilo de relá, me inspiro Solo sigo, vivo enamorado de mi sonido por el cual desvivo y sigo Dime, cuánto en el micro dices la verdad Mírame a los ojos y dime que tú lo haces yo Por cada frase desprendo pura realidad No son dichos y detestigo, están todas mis bases En las que suelto el ritmo no es más de lo mismo Descargando el seísmo con el mic, que no Este es nuestro sitio, tú respira, aire limpio Que va a ser el último que respire campeón Dámelo, suéltalo, siéntelo, dale vos No lo dejes reposar, solo rómpelo Dale vos, dámelo, suéltalo, siéntelo Acepta que nunca podrán con este cabrón ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días! ¡Denante de un jodido micrófono, tío! ¡Me vuelvo, loco! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Uh! ¡Coño! ¡Ja! ¡Sonrisas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!